Ok, acá arrancamos nuestro lunes sin carne. Venís más, Nandita. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás querido? Mi querido hermano Ricardo, experto en cocinar. Él va a cocinar hoy. Yo voy a mirar cómo hace la focaccia. Hace rato venimos hablando de hacer una rica focaccia. Focaccia es un pan. Focaccia es un pan popular. Un pan rápido, con mucha cantidad, con alto contenido de agua. Ok, y esto después va a llevar encima tomates, aceitunas, orégano que tengo por acá. Ahora voy a traer. ¿Se le puede poner algo verde o no? También, a gusto después, cuando salga después con ese topping que tiene de tomate y aceituna. Después le puedo poner rúscola, lo que quiera encima. Ok, y es un pan que se come con lo que uno quiera. Puede comer con ensalada, con sopa, con un guiso, con lo que sea. Genial. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar harina. ¿Cuánto más o menos hay ahí, me dijiste? Aquí hay como 800 gramos. Ok. Vamos a hacer una focaccia grande. Perfecto. Y va a tener como 600 mililitros de agua, más o menos. Bien. Porque ya, como te dije, lleva mucho líquido. Acá está la levadura. Ahí pusimos levadura seca, un poco de azúcar, agua tibia. Un poquito de azúcar para acelerar el proceso, agua tibia. Sal y le vamos a echar un chorrito de oliva nomás. De aceite. Acá vamos a revolver sin, no se puede amasar por la cantidad de líquido que tiene, de agua. Y después vamos a verter en la, vamos a dejar crecer un poco y después vertemos en la, donde vayamos a cocinar. Me gusta eso porque no tienes que meterle muchas manos. No hay que meterle nada más. Más cuchara, cuchara, una cuchara de madera o algo así. Por eso es súper sencillo. Bien, vale, a ver. Entonces vamos a empezar a echar, ¿se le puede echar, te parece? Se le puede echar. O le falta todavía... Vamos a meterle sal. Sí. Bueno, acá hay cilantro y rúcula ananda que traje de la huerta. O sea, esto ya estaba. Voy a sacar algunas cositas. Y esto es lo que me acabo de, mira, acabo de traer de la huerta unas rúculas. El cilantro, el pino. Empezó en la época buena de la huerta. Todavía ni la ves, ¿eh? Pero como todo es orgánico, entonces no me preocupo tanto a esa historia. Entonces, ¿qué le pusiste? ¿Ahuite? ¿Sal? Me puse sal. Después le puse la levadura. Todavía. Ah, ok. ¿Sal, la levadura? ¿La levadura es un sobrecito de 10 gramos, 11 gramos que hay? Sí, nuevamente un kilo de harina llevaría, para masa de pizza, por ejemplo, llevaría 15 gramos de levadura. Acá fue un sobrecito de 11 gramos, más o menos no importa, es lo mismo. Claro, y azúcar un poco para acelerar, agua, y ya fue ahí adentro entonces la levadura. Ya fue el agua, y después, bueno, me parece que hay cosas que, eh, hay que como, si uno quisiera corregir más agua, se le pone un poquito más, ¿no? Exacto. Eso es algo que hay que... Pero sí va a quedar una masa, como ves, con bastante contenido de agua. Bien. Bastante porcentaje de agua. Prepárense para comer una focaccia brutal. Después tengo que buscarle dónde viene la focaccia. Obviamente de Italia. Sí, del sur de Italia, sobre todo, de la Puglia. Ok. Bueno, en Italia se inventaron los panes, no, los panes no, se inventaron las pizzas, pero se hicieron expertos en pastas. Dicen que el fideo al menos viene de China. Aquí estoy volando de eso con Kumara. Y me dijo, ¿el qué no viene de China? me preguntó. Claro. Y bueno, pero los italianos hicieron famosos las pastas, lo siento, eso es algo así. Entonces ya este está. Miren el punto. Ese es el punto. Este es el punto. Buenísimo. Súper fácil, me encantó esto. Yo pensé que esto iba a ser más complicado. Sí, me parece que está muy húmeda después, quizás, o sea, ahorita le agregué un poquitito más harina, pero este puede ser el punto perfectamente. Entonces ahora hay que dejar levar nomás eso. Hay que dejar levar. De cansar un rato. ¿No es cierto? Ajá. Y después vamos a continuar en la segunda parte de nuestra focaccia. Ya, ¿seguimos? Bueno, lastimosamente no le mostré toda esta maravilla que está haciendo Ricardo. Le vamos a hacer desear porque acá hay cosas espectaculares. Es el cílico, un espárrago, tronco de hongo, como se les recomienda. Tantas cosas ricas. Pero ahora vamos a concentrarnos en la focaccia. Bueno, ya creció nuestra masa. Sí. Le puse un poco de aceite de oliva en el fondo. Vamos a echar una hora por ahí, ¿eh? Sí, más o menos. Más o menos. Si yo te preguntaba ayer, al otro día, no sé cuánto tiempo tiene que elevar, porque... Alguien le escuché que decía como cuatro horas. Yo le digo, bueno, tantos por ciento. Yo creo que es un día... Pero me dijiste que no. Más o menos. Una hora y abajo. Una bruta de... Y a daño. Es que la masita ahí... Esto va a estar riquísimo. Y eso se huele más. Los sabores sencillos de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto es lo... Como no se puede manejar con la mano, lo tiras por ahí, va a quedar lindo igual. Claro. Un lindo verdeal. Aceite de oliva en el fondo. Aceite de oliva en el fondo. Aceite de oliva en el top también. Y bastante... Y arriba. Y bastante aceite esta focaccia. ¿Qué te llega a nuestras vidas sin el aceite, por Dios? Este... Y de oliva. Ahí. Un poquito. Un poquito. Esto lo vamos a poner después. Ahora vamos a poner tomate. Tomatitos. Los tomatitos le cortamos así. Si hay... Si encuentran cherry, cherry. Si no, estos de perita son tan buenos. Que que le hagan su... Su jugo. O sea que... Que cosa... Que combinación deliciosa. Es solamente, por ejemplo, pan con... Que va a terminar siendo esto, ¿no? Pero pancito con aceite de oliva y tomate es para mí así. Una aceitunita. Aceitunita. Acá tengo adegano, ¿no? Perfecto. A ver si le vamos a poner adegano, ¿no? Sí, le vamos a poner. Este adegano de la huerta. Qué lindo. Un topecito de oliva, ¿no? Sí. Porque cada una ramita no importa. Nada se puede. Nadie se quejará. Así le vamos a atacar. Aquí está lindo, ¿no? Sí. Me gusta. Me gusta. Acá ya han venido varios... De los chicos de las chicas... De los lores. Que se está repartiendo por todos lados, entonces... Tirarle un poquito de sal por arriba. Bien. Le vamos a dejar de crecer un poquitito más. Ok. Que crezca ahí más antes del oro. Bueno, esta es la idea, ¿no es cierto? Una media horita más y ya lo vamos. Bien. Perfecto. Entonces, nos quedamos por aquí un ratito. Y después vamos a meterlo. ¿Está? Bueno. Terminada la focaccia. Lo que más me gusta de esto, ¿sabes que es Ricardo? ¿Qué? Yo no cocino. Cocina Ricardo. Así que... Linda pinta, ¿no? ¿Eh? Linda pinta. Están todos invitados. Me llamó... Bueno, con Petta Ruger tengo pendiente una cocina. Con Jazmín Coronel de Verdolada tengo pendiente una cocinata. Me llamó Sebastián, que es un chef chileno fabuloso. Que me encontró también después mucho en Instagram. Y me dijo Leo cuando quiera cocinarnos. Le tengo a Rodolfo Wagenstein también ahí en espera. Wow. Así que no. Me voy a dedicar a invitar gente que cocinen ellos. Y yo miro las maravillas y aprendo con ustedes. Bueno, mirá la focaccia, Silvi. Una maravilla. El tomatito, las aceitunas, el orégano. Y bueno, el que le quiere poner queso al reino lo puede poner, ¿verdad? Y el olor. Y bueno, cuando sea 6G ya se va a sentir el olor. Entonces después nada. Se corta tipo pan. Tipo pan. Y vamos a comer nosotros con unas verduras saltadas, etcétera, etcétera. Que queda para la próxima. Así que aquí está el plato del día de hoy. Y ya está el plato del día. Te consGMinen. Tomate los que pasa más. Y ya está el plato del día de hoy. Y ya está el plato del día. Y ya está. Y ya está el plato del día. Gracias.